En un día como hoy, 22 de septiembre, 1896, en Inglaterra la reina Victoria supera a su abuelo Jorge III como el monarca más longevo de la historia del país, 1910, se funda la Universidad Nacional Autónoma de México, 1964, en Broadway se estrena El Violinista en el Tejado, 1991, en Santiago de Chile los presidentes Patricio Elwin de Chile y Carlos Salinas de Gortari de México firman el Tratado del Libre Comercio, que da un paso a un proceso económico sin precedentes en Iberoamérica, 1994, en Estados Unidos se estrena Friends, la serie de comedia más exitosa de todos los tiempos, 2007, el expresidente Alberto Fujimori es trasladado desde Chile para comparecer ante la justicia peruana, Nacimientos, 1958, Andrea Bocelli, tenor italiano, 1958, Joan Jett, cantante y guitarrista estadounidense, hoy se celebra el Día Mundial sin Automóvil Guau TV